Un motociclista perdió la vida luego de caer en un río de aguas negras mientras transitaba por el camino que conduce de Álamos a Santa Teresa. A pesar de los esfuerzos de los grupos de auxilio que llegaron al lugar para rescatarlo, lamentablemente nada pudieron hacer. El incidente ha generado conmoción en la comunidad local. Las autoridades están llevando a cabo investigaciones para determinar las circunstancias exactas que llevaron a este trágico suceso. La zona quedó cerrada a la circulación por más de una hora, mientras personal de la fiscalía realizaba las labores de investigación para tratar de esclarecer el hecho. El cuerpo del hombre fue rescatado por los grupos de seguridad y trasladado al Servicio Médico Forense de Córdoba donde se le practicará la necropsia de rigor. Diariamente la Cruz Roja atiende hasta tres servicios de emergencia donde se ven involucrados conductores de motocicletas, muchos de ellos son jóvenes de entre 18 y 30 años.